¿Jabón? ¿Jabón qué es jabón? ¿Tú trajiste pues? ¿Trajiste jabón? Yo puse jabón, cepillo, cuaderno, bandones en tu mochila ¿Tú trajiste? ¿Tú trajiste todas higiénicas? Sí, yo quiero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotras? ¿Cómo nosotras? ¡Ay, un bici, un bici! ¿Qué es lo que pasa? Oye, vamos a jamar a cape No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, pásame mi mochila, pues ¿Qué? Pásame mi mochila, pues Oh, tu no ¿Está abierto? ¿Qué? ¿Está abierto? No, no, creo que no Esto está bien Oye, ¿qué tal el viejo? Hay cabeza, perdón el cuello Te repudieron, pero bajaste el trim Si Oye tu culon Oye tu culon Oye tu culon Oculoncitos, poni ¿Qué quieres? Coma pie No pede, quiero chocolate No, no hay pie, vamos Oye, te comiste el monstruo Ah, que maldita, no sé qué, no, no hago lo que veo Ah, come lo que sea, vamos Cuáles son estas? No, no pede, no hay No, 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 sí, con chocolate Oye, te hice. Se laito. Se laito. Se laito. Oh, no, no. Ese niña.